Todos los días, y sigue, y después de haber acabado todo, sigue firme, porque es una guerra. ¿Cuándo voy a terminar? Cuando llegue al cielo. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Que voy a vivir toda la vida así. No, vas a vivir peleando una batalla, venciendo y siguiendo ese delante. Pelea y síguese delante, pelea y síguese delante. Oye, querido y estimado hermano, tú vas a derivar un gigante. No, prepárate, que hay cinco gigantes más que te van a impedirnos. ¡Oh, Goliath! ¡Aleluya! Hay evangélicos que creen que con matar a Goliath ya está todo hecho. Goliath tiene cinco hermanos. No, no, no me escuché. Aparte de Goliath, hay cinco hermanitos de Goliath que están muy machacados. ¡Ay, ay, 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 ay. Sí, quedan cinco hermanos de Goliath y hay que machacarlos. ¿Usted cree que se acabó todo? No, David, no te echa a dormir porque todavía siguen abiertos gigantes. Y hay que seguir peleando. Después de haber derribado de todos, el Señor te dice, ¡está firme! Daniel, supo que hubo un decreto, pero él no se acobardó. ¿Cómo fue que dije? Daniel no se acobardó. El creyente no se puede acobardar. ¿Por qué? Porque el que está con usted es más grande que el que esté en el mundo. Y él pelea por usted todos los días. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que estoy diciendo de la palabra. Pero el Señor es que pelea por ti. Solamente tiene que confiar. Daniel, o yo, que el decreto fue echado. Hay decretos que salen de la corte y no es de Dios. Hay decretos que vienen de la tiniebla. Pero ¿a cuál usted cree? ¿Al decreto del cielo o al decreto de Dios? ¿Al decreto del cielo o al decreto de Satanás? Hay un decreto que viene de parte de Dios que es para usted. ¿Y eso qué? El decreto que haya sentenciado es que en su nombre, usted y yo, somos más que vencedores. Solamente tenemos que presentarnos en la línea de combate. Y decir, vamos a rellenar con quien es que nos tocamos. ¡Aleluya! Eso es lo que Dios te dice. Daniel escuchó eso. Y no, agarró y como de costumbre, abrió su ventana, se puso en su ventana y clamó allá, dirección a Israel y oró al Dios del cielo. Y cuando ellos vieron eso, ponle la imagen ahí para que la vean, varón. La imagen, la imagen de Daniel que la vi ahora mismo ahí en un momento. Ponle la, varón, no me la oculte, varón. Ponle para que la vean. Abrió la ventana, hermano. Abrió la ventana. ¿Y sabe qué hizo? Que le vean. Entonces los acusadores dijeron, lo tenemos a agarrar. Miren, lo está haciendo. En aquel tiempo no había cámara, no había cámara, cámara fotográfica o cámara de grabar. Pero había el testigo de que verdaderamente el tipo estaba orando. Y no se necesitaba un testigo, se necesitaban cinco o seis testigos. Y ahí estaban todos los acusadores mirándolo. Y él abrió su ventana. Yo no lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo justo. Yo lo estoy haciendo para que el mundo espiritual se sepa, para que la tierra se sepa, para que el cielo se sepa. Que estoy hablando con el Dios del cielo. No lo oculte, sigue ahí metiéndole caña al diablo, sin compasión. Toma las rodillas, Dios del cielo. No te preocupes, que se mule el diablo. Y Dios te estará escuchando. Sí, Dios me está escuchando. Y ahora mismo no veo los efectos, pero creo que decirte que poco a poco voy a ver una avalancha de Dios. Porque cuando Dios venga y mande a sus ángeles, que vengan a la FTM. Mira diablo, comienza a coger orillas, porque en Cristo yo soy más que el vencedor. Hay alguien aquí que puede creer en eso. Hay alguien aquí que puede creer en eso. Hay alguien aquí que puede creer en eso. Hay alguien en este lugar que está escuchando. Esto es la bala y cree en eso. ¡Ojo hay un amigo! Dios, cuando Daniel, sus pelos en eso fueron bajaron de rey, bajaron corriente, mami. No hay, miren, no hay diablo. Mírenme, miren, están ahí. Cuando vieron que Daniel estaba entregadito a su asunto. Miren, bueno, el diablo siempre se presenta delante de Dios. Dios, oigan, Satanás no puede venir a hacerte la vida imposible a ti, así porque él le dé la gana. Dios le permite a él cuando es que te tiene que atacar. No, 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 él pide permiso. A Pablo, a Pedro, él le pidió permiso y le dijo, por favor, déjame zarandear un poco a Pedro. Y Jesús le dijo, pero, Satanás me ha pedido que te zarandee, pero señores, ¿cómo así? Sí, él ha pedido que te zarandee y ahora te preguntará, pero señor, y entonces, ¿por qué tú permites que el diablo me zarandee? Porque cuando tú eres zarandeado por el diablo, tú te metes más con Dios, tú nunca vio, tú nunca vio, tú nunca vio, tú nunca vio. Allí es que tú, allá, lo que sea bien, Allí es que tú te apeteceas con Dios, Allí es que tú te apeteceas con Dios, Allí es que tú entras a la presencia de Dios, Allí es que tú nunca, la presencia, tú nunca vas a entrar, aleluya, tú nunca, escúchame, tú nunca vas a tener victoria sin peleado. ¿Quién gana una victoria sin peleas? Nadie, solamente los hijos de Dios Que nada más no solamente lo presentamos Ante el rey y ya el diablo sabe lo que tiene que hacer Se sube a brillar y sabe que Él ya está derrotado Lo único que tiene que hacer es no Bajarse del rey Hola Dios Aleluya Daniel, traeme a Daniel Cuando traiga a Daniel delante del rey Señores, el rey no tiene palabra Porque el rey Conoce a Daniel Oye, el rey Conoce a Daniel Él sabe como era Daniel Él sabe que este era un tipo íntegro Él sabe que este no era una persona Conflictiva Y él sabía que lo que estaban haciendo Era una calumnia que estaban levantando Y el rey como había puesto el anillo Ya tenía Daniel que pasar por la prueba Entonces ahí llevan a Daniel Un hombre justo Que por causa de tener En la intimidad con Dios Usted lo está haciendo tal vez Usted tal vez no está Llenando de tal Dios Pero por causa del hecho De usted lograrse Hasta el Dios del cielo Ya con eso usted le está haciendo Un malestar al diablo Que le duele la cabeza Usted lo está golpeando Sin mano, sin pie Usted lo está Haciendo sufrir ese demorio Cuando usted simplemente Se dobla de rodillas Por eso te cuesta orar Por eso es difícil Cuando se te Hasta la boca Tú no encuentras Que decirle a Dios Y es el diablo Que se sienta y habla No, tú orá Déjate ya Déjalo así ¿Cuántas veces Te ha pasado eso? Muchas veces Eh Pero quiero decirte Oye, oye Ella me dice Muchas veces no Ella me dice Todos los días Pero ¿sabes por qué? Porque el diablo Se te siente al lado Y te hace entender Que lo que estás haciendo Como orar Como que no tiene importancia ¿Para qué orar tanto? Si ya Dios lo sabe Acuéntate a dormir Mentira del diablo Esta noche Tú le vas a hacer La guerra a ese diablo Y me va a decir Que el diablo Si te hagan Te invito conmigo Voy a empezar a hablar Voy a Ay, ay, ay Ay, ay Ay, Dios mío Cuando yo sé Ay, cuando yo sé Que le estoy haciendo daño Ay, cuando yo sé Que lo que hago Me afecta Le multiplico Lo que estoy haciendo Cuando sé Que le estoy haciendo daño Le meto el delante Y se lo muevo adentro Él no tiene compasión de mí Y yo de él Somos enemigos Apérdeme Soy enemigo de él No quiero saber de él Ni él de mí Porque cuando yo puedo machacarlo Lo machaco sin compasión Y una de las formas Es ahora Una de las formas Es decirle Abrirle los ojos A la gente Que ahora Lo hago Para que usted Para que le haga sufrir Ese diablo inmundo Ámele la vida De cuadrito De él adelante Aféstalo Daniel Daniel ¿Qué tienen contra ti Mi hijo? No, nada Señor Rey Que me pillaron Morando ¿Sí? Que me encontré Morando Pero tú sabes Que yo no Yo no estoy En contra de tu ley Yo solamente Creo a Dios Usted Señor Rey Los acusadores No se puede Violar la ley Este hombre Tiene que enfrentarse A los leones Ay, 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 ay Metanlo al pozo De los leones Escúcheme Daniel Dijo No te preocupes Señor Rey Dios me librará A los leones Si soy justo Más bien Que me coman Me da igual Pero yo seguiré Orando Tres veces al día Hay gente Que le tiene miedo A los leones Miren Los leones Se crearon Para que Daniel Los viera a comer Y cuando vieron a Daniel Lo que vieron Fue a Dios hermano Porque Dios estaba Miren Cuando usted borra Usted sabe Que bien que se mete En usted Dios Que se mete En usted A usted Dice que Dice que Cuando se mete Con Dios El diablo No lo vea a usted El diablo Vea El diablo No lo vea a usted El diablo Está mirando A Dios De usted Y ahí Se le sale Tiene que decir Ahí viene el Rey Pero no es usted Es el Rey Usted Abre con Dios Abre con Dios Vé que se cambió Abre de su fe Adiós 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 Ustedes creen Que lo vea a usted No Si me ven a Ramón Se burlan de mí Si me ven a mí Se burlan de mí Se ríen Normal Miren Mira donde viene Ramón Un lleno de De culpabilidad Un tipo que no sirve Para nada Un mediocre Un insensato Un esto Eso lo dicen Cuando yo vengo yo Pero cuando yo vengo Con Dios Ellos no dicen así Ellos dicen Que tiene contra mí Hijo del Dios viviente Es lo que dicen los demonios Sin conocerme en el metro Gritan los demonios A través de los chavales Ahí viene el que saca los demonios Ahí me ponen el nombre y apellido Pero no soy yo hermano Es el que está en mí Es el que está en usted Usted no lo ve Hable con Dios Póngase la ropa de Dios Póngase la vestimenta de Dios Síguese con oración Y Dios Y crea que el Dios No tiene que obedecerle Hay gente que sabe Ganar su territorio Por medio de la oración Vuelvo y lo repito Hay gente que sabe Ganar Su territorio Por medio de la oración Nadie puede tener victoria Sino ahora Eso es un ensayo Eso es ser insensato hermano Presentarte a la guerra Sin oración Eso es una falta Usted ir a la guerra Y no ir a orar Esa es una falta Que usted tiene como creyente De no orar todos los días No hay tres veces al día Es cada vez que usted pueda En el metro En el autobús Cuando está trapeando Cuando está fregando Cuando está en el centro de los corruptos Cuando está en el centro de la cama Hable con Dios siempre Para que el diablo sepa ¿Quién es usted? Para que el diablo sepa ¿Quién está en usted? Para que el diablo sepa Con quien es que usted habla Todos los días En mi pueblo O mejor dicho En la capital Si había un muchachito chiquito Que andaba siempre Para arriba y para abajo Con uno grande A ese muchachito Lo respetaba Al chiquito Pero no le respetaban Por ser chiquito A él lo respetaban Porque andaba con el grande Y sabían que si le daban Al chiquito Tenían que darle al grande Oh gloria a Dios Yo no sé si usted entendía Lo que usted diciendo El diablo nunca se va a meter con usted Mientras usted ande con el grande El diablo nunca se va a meter con lo suyo Mientras usted ande con el grande El diablo nunca va a tocar lo suyo Mientras usted ande con el grande Si usted anda con Dios El diablo tiene que respetar Todo lo que es propiedad suya Sus hijos Su familia Su esposo Su hogar Su casa Su coche Su finanza Todo tiene que respetarlo Porque es propiedad suya ¿Cómo no lo respondió? Hablando con él todos los días En el metro En la casa Le canto la balanza Cuando entro a la ducha hermano Yo canto Ahí es que yo me entono Ahí es que yo me entono Que me escucho yo Y la vecina que está ahí arriba Que escucha desde el baño de arriba Y que escuche el otro De la tercera ahí arriba Y canto hermano Mi alabanza No deje que el diablo Calle tu boca Habla con él constantemente Y si no puede Si no puede abrir tu boca Cómprate un telefonito De esos que llevan mensajes Y grábatelo Póndelo aquí Y ve escuchando Palabra de Dios a tope Sí Vecina Vecina Sí ¿Qué? ¿Usted puede subir acá arriba? No Estoy ocupada ¿Qué está haciendo? Estoy escuchando Palabra de Dios Amén Gloria a Dios El diablo sabe Que tiene que andarte de lejos Ahora Cuando usted Es un cristiano Que en vez de sacar tiempo Para la oración Usted lo saca Para la televisión El diablo juega con usted Cuando quiere Juega con su sentimiento Se mete en el territorio Algo es suyo Él viene Y se lo chapotea De la oración ¿Sabe cuánto muchachito malo? Que no puede jugar con juguete Y viene y se lo pese Y usted sin podía cenar ¿Por qué? Está sin cobertura No tiene cobertura Lo llaman Lo llaman a Dios Y como usted no tiene el teléfono En ese día Usted no paga Que es el teléfono de la oración Dios lo llama Y usted no sabe lo que es Mira Cuidado que te van a robar Te van a robar No tiene conexión con Dios Sin embargo Oiga Abra sus ojos ¿Me escucha? ¿Me escucha? Pero el que está conectado con Dios Todos los días Cuando el diablo quiere hacer algo Y va a hacer los ojos Por los sobrinos a uno Le dice Ten cuidado Que ahí viene el diablo Ten cuidado Se está metiendo allí Ten cuidado Se está metiendo allá Te lo mete por la revelación Te lo da por palabra de ciencia Te lo da por la Biblia Te lo da por donde sea Te lo da por donde sea Porque está conectado con Dios Siempre Dicen amor 3.7 Búsquelo Y márquelo en su Biblia Amor 3.7 No hará nada El Señor Sin que se lo revele A sus siervos Los profetas ¿Qué es lo que le están diciendo con eso? Que todo lo que el diablo Quiera hacer Se lo va a tener que mostrar a usted Aleluya ¿Alguien está todavía aquí? Pero tiene que estar en plena comunión con Dios ¿Qué fue lo que dije? Mírlo ahí Amor 3.7 Porque no hará nada El Señor El Señor El Señor Sin que se lo revele A sus siervos Los profetas Se lo va a hacer sentir Gloria a Dios Y hay algo más Esto me recuerda la historia De un rey que había En Israel Que todo lo que hacía Rey de Siria Todo lo que hacía Rey de Siria Dios se lo mostraba Rey Oh Gloria a Dios ¿Sabe por qué? Porque el rey de Siria Porque el rey de Israel Estaba en oración Porque había un hombre Como Eliseo Que oraba Oiganme bien Pongan atención Pongan atención Pongan Escucha Escucha Todo lo que hacía el rey De Siria Y lo hacía en secreto Dios a Israel Se lo mostraba Se lo mostraba Por medio del profeta Que oraba con Dios Todos los días Y cuando venía El rey de Siria En los secretos En su reinado Decía Vamos a sorprender A los hijos de Israel Por allá por Damasco Ahí venía el Señor El Espíritu Santo de Dios Y le decía a Eliseo Eliseo Mira Los sirios se van a acercar Por Damasco Dile al rey de Israel Que no baje por allí Y cuando venía El rey de Israel Y recibía la palabra Venía Y hacía lo que le decía el rey Lo que le decía el profeta Y no bajaba por ahí Y cuando de repente Se veían así Y sabe lo que hacía El pueblo de Israel Hacían lo invocar Y como lo hizo Como lo supo Y cada vez que Hacía algo En secreto El rey de Siria Venía el profeta Y se lo hacía saber Al hijo de Israel Y sabe lo que hacía él Se cuidaba Una y otra vez Se protegía Y hacía lo que Jehová Le mostraba Al profeta En los secretos El rey de Israel Lo hacía Una y otra vez Con tal de cuidarse ¿Sabes qué es lo que te estoy diciendo con eso? Que muchas veces El diablo va a querer sorprenderte Pero si tú estás en la comunión con Dios Dios te lo va a hacer saber Si te vas a meter en un negocio Dios te va a decir Te mete o no te mete Porque estás en la comunión con Dios Si te vas a casar Con alguien Antes de casarte Consultalo a Dios No te meta Antes de Antes de Te dar el paso Porque Dios te lo va a hacer saber Una y otra vez ¿Por qué? Porque no hará nada El Señor Jehová Sin que se lo remere a sus hijos Hasta que el rey de Siria dijo Aquí dentro de nosotros Hay un chivato He descubierto que hay un chivato aquí Dentro de nosotros No Dijo Dijo uno Salvándole el pellejo A todos los que estaban ahí No Señor No es que hay chivato aquí Es que allá hay un hombre orando 24 horas Alabándose a Dios Es que hay alguien que nos dice en Israel Que todo lo que tú dices En los secretos Dios se lo dice a él Tráiganme a ese hombre A quién fue que se le van a buscar A ese hombre A Eliseo Tráiganmelo para acá Vamos a caer de a palo Vamos a eliminar a ese Porque ese es el urín Y es tu vida Ese pueblo Míreme Usted también no tendrá El urín Y el foro Para ponerse Para hacer Toda esa vestimenta Que usaban los sacerdotes antes Pero usted oiga ahora Dios le ha dado Un urín Y un tumín Hable con el urín Y el tumín Todos los días Doble esa rodilla Hable con Dios Doble esa rodilla Dígaselo a Dios Doble esa rodilla Comunítese con Dios Ese es el urín Y el tumín De este tiempo Gloria a Dios Contraerlo a Dios Señor A quien Dios le está hablando En esta noche A quien Dios le está diciendo Hable en esta noche Hay que cambiar la forma De orar Hay que cambiar la forma De buscar la presencia Dísela Hermanos Que eso da resultado Y no porque yo lo diga Cuando bajó allí Andal pueblo Cuando bajó Oye Mandó un ejército entero Hermano Para buscar Oye O mal Mira Un ejército entero Para buscar un hombre Con un Con un criado Ustedes se creen Que va a ser posible esto Búsquenlo Está Creo que en Segunda de Reyes Que está a 10 Por ahí Creo que está En Segunda de Reyes Está esa historia De esa de su casa Miren Cuando este hombre Bajó Miren Un ejército Pero eso Miren Eso no era ching Poco Pocas gente Eso había muchos soldados Y cuando Y él Si vio una cosa Si dijo Ay Dios Ay somos gente Ay somos gente De cadáver Ay no van a ser papillas Ay no van a morder Hasta los ojos Ay 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 Hay gente que viene A temorizarte Cuando tú estás orando Vienen malas noticias Para temorizarte No le crea Al diablo Créele a Dios Cuando usted está metido Con Dios Dios te abre Los ojos espirituales Y no va a ver Como ven Las gentes terrenales Va a ver Con un poder Sobrenatural Por encima De todas las cosas Amén Mientras él Si estaba preocupado Porque él veía Miren No era mentira Era un ejército Entero Que vino a buscar A este hombre Porque tan solo También estaba orando Y Dios le mostraba Todos los planes Que él tenía El Rey Él lo buscaba Miren hermano Eso es terrible Y mandó un ejército A buscarle Cuando llegan allá Que este individuo Le está ministrando Palabras negativas Ay Señor Ay no van a ser papillas Ay Dios No van a descalabrar Ay Dios Porque hay palabras Que entran por los oídos Pero es para atormentarte No vas a pagar esa deuda Te van a meter preso Va a perder la casa Va a perder el chalé Va a perder aquello Va a perder lo otro ¿Sabe lo que le dijo Eliseo? Oh Dios Volvió a orarle Al Dios del Cielo Oh Señor Te ruego En el nombre En el nombre Del Dios Todopoderoso Ábrele los ojos A este ciego Para que vea Lo que tú Has traído Que hay provisión De salvación Para nosotros Hay alguien aquí Y cuando le den el ciego Digo Padre mío Como ellos son imparables Y que él tiene que vallo Un ejército más grande Que el que estaba Delante de ellos Y era un ejército Se le piaba Que fue lo que hizo Que le sepa Con un hombre 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 Alguien puede Con un hombre Alguien puede Con un hombre Alguien puede Con un hombre Cuando una gente Dobra la rodilla Ante el Dios del Cielo Hermano Miren Dios lo escucha He dicho He dicho que cuando Alguien Dobra la rodilla Dios lo escucha Dice que por la oración Del liceo Bajó un ejército Hermano De caballo De fuego Ejército Entero Se llenó todo El ejército Que estaba asustado Y dice Ahora si es que yo Veo cosas grandes Ahora es que yo Terminando un ejército ¿Cuál es el ejército Del padrón De Dios viviente? Pero ese ejército No solamente para el liceo Dijo Jesús también Óyeme Pedro No saques la espada Si yo quisiera Exclamarle al Padre Él también mandaría Un cuadrón del cielo Él podía hacerlo Pero oye Yo tengo que morir Es decir En otra palabra hermano Que cuando tú te pierdas Llame al cuadrón Del Dios viviente Que ahora Que descienda Al cabrón del fuego A que les vio De tu batalla Si tú eras Si tú te andas Dios me va a hacer Ese tele Con gloria a Dios Es lo que Dios Ha prometido hermano Para todo aquel que ora A ver si creemos No Aquí voy a ver Si Dios me escucha No Reprenda al diablo Dios dice Que escucha A todos sus hijos ¿Quiénes son los hijos De Dios en este país? Dios es Usted es su hijo Yo también Clámenle a Dios Del cielo Y sabe lo que dijo Él y Zep No se metieron con él Sino que Lo 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 de ella, ante el Dios del cielo Dios escucha la oración de su pueblo, y hace cosas imposibles, cosas inexplicables, cosas que a los humanos, él no puede acontecer entonces me pregunto yo en esta noche, y con esto ya voy a concluir, que puede ser imposible para Dios hacer si no hay nada imposible, lo que tú tienes, ese problema que tú tienes ¿tú crees que Dios no lo puede solucionar? ¿tú crees que ese cabezón de ese hombre, Dios no lo puede poner en régimen? ¿tú crees que esa finanza que te tienen estancada, tú crees que no te la van a devolver? una mujer en el día de hoy que me confesó en la iglesia, después de haber terminado el culto de la mañana ella me dijo, pastor ¿sabe qué me sucedió? que me había negado, me había negado todo el tiempo que yo había estado trabajando aquí, y y puse la denuncia y yo tenía ni que el caso perdí hermano, y me han llamado y me dicen que tengo un año de paro dos años de paro sin tener que trabajar durante dos años y una energización de la gente ¿tú crees que esa Dios? porque ella había orado al Dios del cielo y mire, Dios no tiene que vomitar Satanás tiene que vomitar todo lo que se ha comido lo que se comió el doctor lo que se comió el doctor lo que se comió el doctor lo que se comió la bruma pero va a tener que devolver a causa de tu vacío a causa de tu amor a causa de buscar el rostro de Dios busca Dios aleluya busca Dios y no bajes la guardia ponte sobre tu piel esta noche gloria al Señor